Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vemos muchachos, este tema, este tema bonito, eh, para la Chiricuía, aquí se ve la bolsa, la carrera, traemos bache. Para la Chiricuía. Contra la Mesa y la Mesa. E para por tierra coelano, yo era osda. Ele cantarán como cuandoHA, si ve la bolsa, se ve la bolsa. Y es un tipo que dirte a tiempo, eres yo tu compañero, pero el espíritu es muy grande. y lo que se llama el señor y lo que se llama Pero le tenía miedo, no le sabía ni hablar Porque me llevaba muy bien Y no sabía en su lugar 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 Y no sabía en su lugar